Desde hace un tiempo elegimos un camino. Que las oportunidades sean el derecho de 40 millones de argentinos y argentinas. Oportunidades para que cada experiencia cuente. Y para hacernos más grandes. Oportunidades para construir igualdad. Y compartir nuestros logros. Oportunidades para integrarnos más. Y superar nuestros límites. Oportunidades para que la juventud se ponga en marcha. Y multiplicar nuestras ganas. 40 millones de protagonistas. Hay futuro porque hay presente.